Déjame nada más checo este micrófono porque... Checa luego, a mí me dio antes, yo me quedo el precio. Para que todos los micrófonos estén bien seguros que van a estar trabajando. ¿Están de alta las muchachas? Sí, bueno, bueno, todos dos. Yo creo que ahí está bien. No, 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 no. Y aún así, damas y caballeros, las chicas las tenemos prácticamente muy cerca de subir al escenario. En el momento que nos den la señal para poder arrancar de manera oficial, ustedes van a poder conocerlas una a una en esta gran pasarela, en esta presentación de ellas van a mencionar su nombre. Y bueno, en este momento nos acercamos aquí donde tenemos que estar cerca del jurado porque también ellos van a hacer preguntas. Ya me pasé de este ladito. Así es que bueno, denme la señal para comenzar de manera oficial lo que es esta gran presentación Chica Latina 2013. ¡Prepárense! ¡Prepárense! Hola, muy buenas noches y bienvenido a la primer certamen de Chica Latina 2013. Mi nombre es Layané González y vengo representando mi bella isla de Cuba. ¡Hola! Hola, muy buenas noches. Espero a todos que la estés pasando muy bien. Mi nombre es Vicky García. Soy orgullosamente de una cuarta. Bienvenidos a Vicky García. Hola, buenas noches. Me llamo Yasmin Sánchez y represento a Guadalajara. Un aplauso para Yasmin. Mi nombre es Francesca Díaz y vengo representando a Guadalajara. Un aplauso para Francesca. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Xenia y vengo representando a Honduras. Espero que tenga una excelente noche hoy. Un aplauso para Yasmin Sánchez. Gracias. Buen niña. ¿Dónde está la porra de esa chica? ¿Dónde está la porra para esta barra hermosa chica? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y el aplauso también para la representante Hondureña de Frecha Anilke! ¡Ellas son las participantes para esta gran chica latina, Bruce Lee Brescher! ¡Wow, Spiral! ¡It was really hard to work! ¿Dónde está la porra? Voy a dejarles saber a los jueces que hubo una chica